Bien, pasamos ahora a las preguntas de los televidentes sobre inmigración y ya está con nosotros el abogado José Pertierra, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal de frío, José? Hace un frío tremendo, Mario. Bravo, ¿eh? Oye, después de la nota esa que sacaste de los carros, uno termina como una pupusa ahí metida en un mini de esos. Bueno, si anda en uno de esos carritos frágiles, ¿no? No, 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 ¿qué va? Hay carros que son más resistentes, evidentemente. Bueno, vamos a las preguntas. Aquí está la primera. Dice lo siguiente. Me llamo Ronald. Tengo un caso pendiente a través de la 245 y hace cinco meses recibí el permiso de trabajo, pero no tengo noticias de la entrevista para la residencia. Quiero saber cuándo me puede salir eso, porque mi padre se encuentra enfermo en mi país. Bueno, Ronald, si tu padre está enfermo en tu país, necesitas ir a verlo mientras que tu caso de residencia esté pendiente ante el servicio de inmigración. Entonces debes pedir un permiso para viajar. Se llama Parol. Te recomiendo que le pidas a tu familia allá que te mande una carta del médico de tu padre haciendo constar el diagnóstico y el pronóstico de su estado de salud. Entonces la presentas en inmigración con un formulario llamado I-131 y 360 dólares. Cuando te lo concedan, el Parol permite que salgas de los Estados Unidos y regreses sin problema alguno. No necesitas esperar a que te aprueben el caso de residencia para poder ir a visitar a tu papá, siempre y cuando tengas Parol. Bueno, vamos a la segunda de las correspondencias recibidas esta semana. Dice lo siguiente, José. Llamo a Oscar. Tengo ocho años en los Estados Unidos como indocumentado y no he pagado o declarado los impuestos, ya que me han recomendado que no los haga hasta que haya una reforma migratoria. Me dicen que cuando eso pase, el gobierno solamente puede pedir entre uno o tres años de impuestos. ¿Pudiera ser sancionado por el IRS? ¿Qué me recomienda? Bueno, Oscar, mira, no pagar tus impuestos es un delito requete serio. Es una felonía. Puedes ir preso por varios años y también ser multado por decenas de miles de dólares. El famoso mafioso Al Capón cayó preso no por asesinato y sabemos que asesinó a muchos, no por ladrón y sabemos que robó por un tubo y siete llaves, no por conspiración criminal y sabemos que conspiró siendo el líder principal de la mafia norteamericana. El FBI lo arrestó, la fiscalía lo procesó y el tribunal lo condenó en 1931 por no pagar impuestos. Tuvo que cumplir sentencia en la tenebrosa prisión llamada Alcatraz. No te quiero asustar, pero quiero que declares tu impuesto, toma chocolate, paga lo que debes, como dice la canción, Mario. Pídele un perito contador que te ayude para ir al IRS y te dé un número de identificación para hacer esas declaraciones. Finalmente, en respuesta a tu pregunta, cuando salga la reforma, puede exigirte inmigración una copia de todos los formularios de impuestos. Tienen la potestad para exigir eso y no solamente, como te dijeron los del año pasado, alguien te aconsejó mal y te aconsejó irresponsablemente. Bueno, un pecado capital. Un pecado capital y puede costar el cargo. Pero eso no significa que cometer en los otros delitos tampoco no lo puedan perseguir. Tampoco, pero no lo agarraron por eso. Oye, yo estoy muy ansioso para saber de Oscar qué rayo pasó con el presidente de Barcelona y dónde están esos 40 millones de euros. Es la noticia del día, ¿eh? Yo diría. Muy bien. Si quiere hacer una pregunta en este espacio, escriba a la dirección 101 de la Avenida Constitución, suite de 100 Washington DC, 200001, o envíe también correspondencia a nuestro correo electrónico, noticiasdc.com. Abogado Pertierra, muchas gracias. Gracias a ti, Mario.